¿Qué pasa con el Departamento de Policía Vial? En una vivienda del barrio Irrigación que tiene anexo un almacén y bueno, aprovechando ahí un descuido al momento de la apertura del local fue reducida una empleada y la única dueña de la vivienda. ¿Cómo fueron las características? ¿Hubo violencia? No, hubo más que nada, se impusieron por la cantidad numérica, los redujeron, mañataron. Uno de ellos esgrimía un arma de fuego y los despojaron de dinero en efectivo, una considerable cantidad de dinero en efectivo. ¿Están trabajando en esto en este momento? Estamos trabajando todo en eso. ¿Qué pudieron aportar las víctimas? Lo único que pudieron aportar es por eso, para no por ahí entorpecer parte de la pesquisa que tenemos y lo muy poco que tenemos es que fueron personas jóvenes, uno de ellos esgrimiendo. No hubo violencia física, nada más el mal momento que vivieron propio de la situación. ¿No fue a cara descubierta? Estaban semicubiertos los rostros. ¿Cómo escaparon esos comisarios? No, 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 no por el momento. Estamos recabando datos, se está tomando testimonio a la empleada y demás. Estamos en plena tarea en estos momentos.